Nosotros hicimos bastante esfuerzo para formar la relación de 4-3, allá por el ámbito de nosotros. Y sí, empezamos con unos 15, 16 compañeros, algunos que se vinieron de ejercicios, y tendríamos también nosotros el apoyo de algunos que se vinieron de ejercicios. Entonces, nos hicimos que ayudarnos a formar la delegación. Luchamos mucho. Nuestros compañeros, como la maestra que nos conoce, nos dieron un terreno que terminaba el ámbito. Les dijeron que allí podíamos empezar a atrever nuestra local. Hicimos la primera piedra, lo cual, pues, se fue con el tiempo quitando. Y yo sí debo agradecer bastante, yo creo que el doctor Benito fue uno de los que estuvo diciendo, ya nos habían dado un terreno allá, lo queremos. Entonces, no, pues, a quién se logró que le dieran, o que nos dieran este. Y vean cómo verdaderamente ha crecido, ya con la ayuda de bastantes compañeros que han estado alrededor. Entonces, después de algunos años, volvemos otra vez aquí a estar, esperemos que este, que sirvamos de ámbito, ¿verdad? Y yo creo que lo primero que debemos hacer es seguir apoyando a los compañeros, tanto administrativos, manuales, el bono de recuperación que dice la maestra, y el bono de los docentes que, pues, vamos a tener que estar ahí pendientes. Y el segundo, ya sería nuestro local a seguirle adelante, y seguirle adelante a los docentes. Sabemos nosotros que van a ser los mismos, o vamos a ser los mismos que aprendemos. Y con eso, pues, nosotros hay que seguir, ¿eh? Dice el profe Martín, ¿no sirve igual? Pues, claro, un poquito que se vea avance, pero que verdaderamente sí. Se vea. Profes, ¿ya tenemos ahí nuestro plan de trabajo para este año? Ah, bueno. ¿Qué chido? Vamos a darles, pues, lo que pensamos con el apoyo de ustedes llevar a cabo. Antes que todo, y como decía el maestro, algunos compañeros de aquí se han ido ya deliciosos. Yo quisiera que integráramos un expediente personal de cada uno de nosotros. ¿Con qué documentos? Pues, principalmente con la concesión de pensión, el último talón de activo, el último talón de pago, del jubilado, la credencial del elector, la credencial del jubilado, la CUR, la CUR, la CUR, la CUR, la CUR, la CUR. ¿Y bueno? ¿Qué es lo que le parece? Siguiente, ¿qué es lo que le parece? No sé si ya después deberíamos conocer estos documentos. ¿Dónde está el malo? Después de dos horas. Al público para 15 años de este personal. no sé qué les parece hacer trámites y gestiones para eso todos los que les comentaba porque parece ser que ahora estaba diciendo el maestro que al final es el modo de recuperación entonces pues está pendiente ahí no vamos a dejar este de hacer los trámites con los pacientes los trabajos que tenemos aquí en el en el local y yo creo que la prioridad viene siendo la luz eléctrica porque cuando queramos venir que ya hay cargarnos a poder claro que aquí tenemos también que acceder un poquito el carímetro que hay atrás porque está el trámite hace unos danos vamos a seguir un poquito más a la barra a darle ahí a una una rampa de entrada para que siga ahorita este está difícil para seguir ahí decía que con un pornocito también lo que también yo creo es que todo va a ser este el es que entre la gente segura que no va a ser espectáculo de luz que tenemos aquí de ser esto se me hace formidable a ver si logramos promover viajes promover viajes a él si es posible he perdido aquí a la sierra tenemos el auxilio aquí del compañero Robinson que tiene por allá a los parientes que tienen trabajos a ver si por ahí le entramos ojalá y los apoyen fomentar y promover una carta de ahorros a lo que les parece bien esa silla se mandaría con un comité vamos a decir individual a esa carta de ahorros pero si buscar la manera de ponerle 100 mil pesos ahí cada cuando y de acuerdo al término del año que pasa en la proporción de lo que se haya borrado y de los intereses que hagan este general general seguir el trámite de la titulación que se se hace a mí formular hay que sacar ese título antes que nos digan que ya de aquí nos abogamos por así hacer ese trámite dice programar reuniones periódicas yo aquí ya les preguntaría a ustedes quieren que hagamos cada dos cada vez pero si buscar la manera de los que la e más neces